Perla ya opinó al respecto porque seguimos hablando de este tema del Parque Nacional Agopuelo, el cobro de entrada y demás. Hola, los residentes también vamos a tener que pagar para entrar al lago Perla del Bolsón, algo de lo que todavía no estamos charlando sobre el cobro en sí mismo. La pregunta ahora es la potestad de quién sería si el Agopuelo del Hoyo. Perla igual se adelantó y dice si es así, si cobraran a los residentes, a quienes vienen a trabajar al Bolsón y son la mayoría de Puelo y Comar Candina le vamos a cobrar un peaje. Bueno, Perla, gracias por escribir al WhatsApp de la radio. Ahora vamos a establecer otra comunicación, en este caso con un vecino de la localidad del Hoyo. Así es, con César Salamina, que estamos allí en comunicación, el presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad del Hoyo. César, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos aquí en la mañana. Hola, Roberto, muchísimas gracias por la comunicación. Un saludo a tu audiencia. Y Macarena aquí con nosotros. Bien, César, hoy bien temprano, alrededor de las 9 ya culminó la sesión que tenía como justamente tratamiento este proyecto de establecer allí un convenio con el Parque Nacional Lagopuelo para el cobro de las entradas por parte del municipio del Hoyo. ¿Cómo llegó allí al cuerpo este convenio? Bueno, como vos bien lo decís, el día 7 se ingresa una nota del Departamento Ejecutivo donde solicitaron una sesión extraordinaria para el día viernes. Para tratar, único tema, el proyecto ratificar convenio con los parques nacionales para el cobro del ingreso al parque en Lagopuelo. Bueno, por cuestiones particulares no se pudo hacer el viernes, así que las pasamos para el día de hoy a las 8 de la mañana. Quiero aclarar que en realidad el Ejecutivo es el que firma el convenio al intendente de la Municipalidad del Hoyo con parques nacionales y lo que establece la ley de corporaciones municipales es que todos los convenios sea con parques o con provincia o con nación, los convenios que se firmen, que firme el intendente deben ser ratificados por el Consejo Liberal. ¿Qué opinan los concejales de esto? Bueno, en este caso se trató el proyecto, hubo una moción de una concejal que se trate en el momento la cual no alcanzaron la mayoría de los votos para tratarlo en el momento entonces la mayoría de los concejales decide que se pase a comisión entonces se pasó a las comisiones que tiene el Consejo Liberante, comisiones de labor tanto a la Comisión de Hacienda, de Legislación y Turismo. para ser trabajados en las comisiones correspondientes. No obstante, recibieron igual, sabemos justamente la presencia del intendente del parque, Sergio Brussac y también de concejales del Lago Puelo, que se hizo un intercambio allí de opiniones, ¿cómo fue? Sí, sí, bueno, se hicieron presente cuatro concejales del Lago Puelo donde, bueno, se les da la palabra, yo les doy la palabra para que opinen y también den su punto de vista de acuerdo al tema y también intercambian, bueno, palabras con, o sea, diálogo, dialogan con el intendente del parque y de por qué se había dejado a esta decisión de parque de dártelo al municipio de Loyo y no así a Lago Puelo, ¿no? Bueno, así que no alcanzaron los votos así para tratarlo justamente hoy el tema, pasa a comisión, no hay otra. Exactamente, no se le dio otro tratamiento, simplemente lectura, que es lo que dice el reglamento interno del consejo y, bueno, la moción de un concejal que no alcanzó la mayoría para ser tratado en el momento así que pasa a las condiciones correspondientes y las cuales va a ser evaluado y ahí se definirá si es viable o no este proyecto. Bien, ahí con opiniones que se van a advertir seguramente luego de eso, ¿no? O sea, no podemos saber, digamos, qué han opinado justamente los concejales del Loyo, todavía no. No, no, no basta que no esté el proyecto para tratamiento en el pleno después de las comisiones, nuevamente. Bien. Sí, bueno, que ahí como que hay una, por lo que se ve, ¿no? Como que hay una falta de comunicación ahí entre el Ejecutivo y el Consejo de Lago Puelo porque el intendente del parque manifestó que el año pasado habían firmado el convenio con el intendente del municipio y el cual aparentemente nunca fue enviado al Consejo de Liberantes para su tratamiento. Esas fueron algunas de las cosas que fueron surgiendo ahí en el momento, ¿no? Claro. Muy bien, César, ahí quedamos entonces para saber cómo continúa esto luego del trabajo ahí en comisión y en la próxima sesión donde se ha tratado. Te agradecemos mucho el contacto en la mañana, ¿eh? Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Chau, chau. César Lamín es el presidente del Consejo de Liberantes de la Municipalidad de Loyo. Entonces, allí hoy queda claro que no se, finalmente no se trató en sesión el, este proyecto de ratificar el convenio entre el municipio de Loyo y el, en parques nacionales. Sino que pasó a comisión. Pasó a comisión. Esto quiere decir, bueno, seguirá el tratamiento y es un tema que, claro, continúa.